Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dot Underlords, gente, y en este caso seguimos todavía con las combinaciones con las builds del meta actual, ¿vale? Que subí en el último vídeo sobre el meta, y le toca el turno, como ya habréis visto en la miniatura, a salvaje. Nos hacemos un salvaje 6, una combinación que se puede cerrar de un montón de formas, ¿vale? Podemos meter ese 4 druidas, podemos meter evasivos, podemos completar con brujos, podemos completar con asesinos, podemos completar con frontline... Incluso podemos completar con cazadores, siempre intentando adaptarnos, pues, un poco a lo que llevan nuestros rivales. De todas formas, ya sabéis que todas las partidas las podéis ver en directo siempre en mi Twitch, Yugo con 3Y barra baja TV, donde estamos en directo todas las noches, gente, hora española. Normalmente empiezo a streamear a eso de las 11 hasta que el cuerpo aguante, pero últimamente estoy con la intención, a ver si lo consigo, de empezar un poquito antes. Y bueno, ya como habréis visto que os he adelantado en la miniatura, nos quedamos en este caso, 1 contra 1, con un enemigo que también lleva la build de salvajes. Por lo tanto, nos hemos estado pisando constantemente las unidades. La única diferencia es que él llega con 90 y tantas vidas al final, y nosotros creo que llegábamos con 3 o una cosa así, o sea, una ronda y estamos fuera. ¿Queréis ver quién habrá ganado? Pues eso, al final de la partida. Así que ya sin perder más tiempo, os dejo con ella. Espero que os sirva y que os guste. Loool, guay. No conces a tu madre, drog. ¿Qué pasa? Mejor equipamiento, mejor resultados. No, no, no. Bueno, se ha podido llevar el Axe a algún kill. Nice. Cota. Caballero, salvaje, salvaje, salvaje. O, M, G. Ok. Draw contra anti-mage Why? I'll do my part Despedido salvaje Así Improvisado En este parche cazadores, no En este parche todo Lo que desarro el nabo He visto al BB Que para mi es el referente Que es el top 1 del mundo Ganar con cualquier build Y perder con lo que en teoría es fuerte Le he visto quedar octavo con caballeros Le he visto quedar octavo con salvajes O sea que se puede ganar Y se puede perder con cualquier cosa Ahora mismo Vale, formido está pilladísimo, ¿no? Lo siguiente Fuera No 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 A mi me dijeron De todo menos pacto de sangre Y menos fornidos Todo menos certeros Es GG Hostia Los certeros están guapos Preciso Tiro preciso Doble lican Venen los trolls Hostia Como pican los napas, ¿eh? Vamos a guardar el roll Aunque tenemos el tuxi Vamos a tirarlo ahora Digo, igual me arrepiento Oh yeah Beastmaster Cuatro Beastmaster Gracias por elegir mi Gracias por elegir mi No tuxi No lican No enchantres Fornidos 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 cazador intento de despiadado con un razor con daba Ok Eh, gordo Muy buenas Muy buenas, guaybis Hola Hola otra vez Qué guapo ¿Cuántos gordos hay? En cuatro Es que no tengo front ¿Dónde está tux? Where are you, tux? Vale No El tux es el que tenía tres estrellas la partida anterior con caballeros Que no me servía de nada Pues ahora Me vendría pa'l pelo No, homo Bueno, pues ya si teníamos poco front line Nos vamos a quedar con menos Tux Lican Empuje They won't be able to touch me They're good Hay mucho Beastmaster por ahí Yo no sé por qué me están saliendo a mí Tux Lican Puje Come on El gordo, eh Al final el gordo El gordo El gordo El gordo El gordo Fornido cazador Con intento despiadado ¿Ha quitado el Razor este tío? ¿O es otro? Otro Fornido cazador Todo el mundo juega Fornido cazador ahora Qué divertido Por supuesto que nos vamos a ir la vela la plata la plata habla me parece increíble que todavía no salir tux no waves quedar top 1 hoy no me has dicho nada esta, esta este tío también lleva salvaje lleva londry, joder macho porque en todas las partidas encuentro uno que está arriba en puntuación que me pisa lo que quiero dos gemas de invocación lleva ojito necesito una medusa mantener cazador y meter una medusa porque ese tío va a invocar una de minions que no va a ser ni medio normal lican, benon, lon y profe, tienen los 4 los 4 que sumonean con doble gema y de momento nadie la ha ganado anti-mage 3 con full demonios y un beastmaster no, pero no tiene muy buena pinta porque el otro también está muy fuerte tux tux aleluya vamos a mejorar la front line en el 7 está haciendo ese un booty hunter no entiendo la coña que ha tenido de sacar el hombre no, 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 no tiene una coña we need laundry amigo el brazalete es que son para el lican es que ahora mismo son para el lican pero tengo la laga que va muy bien ¿le puedo meter la laga? no, es que la necesito el laundry necesito el laundry y punto y le metemos los brazaletes al laundry es que es laundry item ahora subimos a level 7 tenemos rol gratuito y puede ser que meta alguno más y voy a buscar laundry buena rampa lo nedruide lo nedruide no today esto es nuestro momento voy un paso por detrás del otro que lleva salvajes que asco me está dando dos long druide lleva ya los dos en tablero que asco me está dando tengo que piquearle el saskin o algo lo nedruide Aquí le tenemos, gente Al amigo, el que nos está picando Los Londruid El otro salvaje Con un Doom Qué rotos están los osos Venga, osos Osos por todos lados Es que llevan muchísimas gemas de invocación O sea, es que sus Summons están rotísimos Mirad cómo pegan los árboles de rápido Parece que tienen Frenzy todos, venga Vamos ahí Con Frenzy, Frenzy Cruzar, level Una cosa que le funcionó contra esa build Mucho fue un Kunkka con un Tidehunter Demasiado CC Contra la de Summons Pues mira, justo he metido el Kunkka Yo lo que quiero es Pillar la medusa Quiero meter una medusa Ese Kunkka nuestro Que le ha tirado el barquito al Profet Londruid Toca hacer level up, eh Para meter este Londruid Sería meter el Londruid En el 9 y en el 10 Bueno, en el 10 realmente no Ya en el 9 podemos buscar una medusa Podemos buscar una medusa Quitando La Wayne Ranger ¿Qué pasa? El meta ahora es salvaje No tío, que va Si en cada partida estoy jugando una cosa Lo que pasa es que nos ha tocado Contra un tío Que nos está picando salvajes ¿Por qué sí? Es que se juegan muchísimas cosas ahora Pero Desde que he empezado el directo Me toca un Illuminati Que va Encima mía En puntuación y en oro Y está jugando lo mismo que yo Sé que me toca un poco y Después Esp snake Que va Es fácil Pero ¿De qué va O Entonces El Suele dar esa sensación La verdad Lo que hice fue poner a Trey Hunter con Daga El Punka con doble barco Y una medusa, dos estrellas Joder, Erickon Pero es que entonces no era una cosa Es que tenías todo antisumo Es que solamente ella Con la medusa, dos estrellas Madre mía Yo creo que no he tenido La nueva medusa, dos estrellas Nunca La nueva no Lo creo que también da la sensación que pica mejor que uno Claro, como lleva más racha Y va más adelantado en oro Siempre va a ir un nivel superior Siempre va a ir picando los categorías superiores más rápido que nosotros El único sitio donde le puedo hacer daño Es en cazadores Por eso quiero la medusa Dios no está pillando cazadores Nos estamos pegando contra él, ¿eh? Intercambio de barcos Nada, si es que sus summons están con Frenzy, gente O sea, mirad que rápido pegan Los wards, los... Todo, todo ¡Buah! Voy a ir al level 9 Tengo que buscarle a la medusa O sea, no puedo esperar Me está emparejando un montón contra él Pero es que... Estoy listo Sé que dije que tenía una buena sensación antes Pero esta vez, realmente quiero Me está emparejando un montón de cosas ¿Qué pasa? Tiene salvaje 4 solo A ver si le podemos hacer daño Es que necesito algo que borre Targets, varios targets Necesito algo que borre varios targets Tiene que ser Medusa Lo siguiente que van a nerfear serán los osos Ya vi, hostia Es que los dos osos Tres estrellas Que los sacas ahí con el brazalete Y meten daño verdadero de desangrar Y están bufados por la gema Hostia, hostia Mira el daño de los osos 275 275 de daño Buffado por la gema Tiene disable con el root Es que con el combo del brazalete Claro, el Londres está pensado Para que salga un oso Por batalla Pero le meten los brazaletes Y te planta dos osos Que son dos bestiacas Sobre todo cuando están en tres estrellas Y lo estoy viendo constantemente En muchísimas partidas O sea Dos osos Que matan tres o cuatro unidades Solo los osos Cino 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 Debido Dio Ou Quis Su Su Dio No Quis 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 Me ha estado tentando muchísimo, muchísimo, muchísimo En la curación, ¿eh? Quitar 50% de curación Porque el otro tío lleva brujos, nosotros no Me ha tentado, ¡buah! Con el disruptor también le podemos hacer daño Si no consigo medusa, creo que me lo voy a guardar Vale, gente, otra vez, cuarta vez que nos toca este tío ya El superbufado de los Summons Ya vienen sus osos, 3 estrellas, reventando Venga, 15 viditas Que no se diga Y ni rastro de medusa por ahora, ¿eh? Chocoleto se está alojando ¡Hostia, muchas gracias, tío! Chocoleto Joder, no me notifica esto, nada Como estoy jugando sin sonido Y muchas gracias por el follow también Pues siendo que está jugando siempre un paso por delante Va a ser muy difícil, ¿eh? Este también está metiendo a Londruid Dí que sí Londruid 3 Vamos a ver si le echamos Porque tenemos aquí 2, 4, 6, 8, más 4 Tiene pinta Si no lleva una égida Aquí te enseñan a llevar asesinos Aquí aprende uno a palos Ojo, le ha metido daño a alguien, ¿eh? El reborn este Mira, ¿quién estaba diciendo por ahí arriba? ¿Quién ha sido, tío? Waves ha sido No sé quién me ha dicho antes Que le hizo counter a un full salvajes con orbes Con cefe Y zonal Pues si al otro le ha reventado Es probable que a nosotros también, ¿eh? Porque no nos va a dejar sumonear Y si nos deja sumonear Nos lo va a limpiar a zonales Lleva buen counter ahora Mismo este tío contra ambos Vamos a ver la 29 Nos quedamos todavía dentro 30 égida Voy a aguantar Metemos el 10 Para no hacer el gasto de oro todavía Interruptor Interruptor Vale, vamos a aguantar esto Voy a tener que hacer la subida En la ronda 30 Eso sí Si quiero buscar a Medusa El Kunkka No, ¿eh? Nos toca el top 7 de nuevo He traído los pros Flyzen y Spinello ¡Hostia! Bienvenida, gente Muchas gracias Aquí para ver Cómo soy reventado Contra una buis de salvaje Superior a la nuestra Vale, tenemos que gastar el roll Porque no podemos acumular 2 Lo que sí Que voy a meter ya la subida Hacemos el roll 10 Y no hay Medusa Obviamente Spinello Gracias por el follow, tío Flyzen Muchas gracias también Vale, vamos a ver No tengo la Medusita Estoy a 2 Venom El otro tío está a 10 vidas Y nuestro archinemigo Todo pro con Mega Invocaciones Con Frenzy doble Necesitamos la Medusa Sí o sí O con nada que hacer aquí Vale, arrascaron un top 2 Bueno, si se pegan entre ellos Si a nosotros nos mandan una copia Y el Radiance Que está todo P Revienta el Ribbon Igual hacemos un Top 2 Brazaletes Si de caza va a ser de no Máscara Se meten unos brazaletes Cuatro lobos Me los van a limpiar rápido Vamos a buscar ¡Ey, Medusa! ¡Medusa! Ok ¡Ojo! Me voy a ir fuera Me voy a ir fuera Me voy a ir fuera No podía ser la vida tan bonita Pero bueno Hemos metido la Medusa 1 No sé si Va a ser suficiente Ese barco no es nuestro Disruptor ¿A qué esperas para echar la nube? Por Dios A que se acabe la partida Vale, ahí va Medusa Tienes que matar todo eso No sé cómo lo ves Mientras tanquea el oso No, imposible Imposible O sea Mirad cómo pegan los arbolitos O sea Es que un arbolito Ya pega más que la Medusa Con el doble Orbe Tenemos un Top 2 Y creo que Ni aún saliendo la Medusa Vamos a ver Compañero Vamos a ver Si el Disruptor Se hincha Suele que matarle 33 veces Venga Disruptor Venga Disruptor Hijo mío Tírala ahí Vamos ahí Vamos ahí Venga Empujemos 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 Tírale Medusa Tírale 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 con amor Vamos Vamos Ya está O sea Una ronda O sea Con ganarle una ronda Ya está GG Ya está Venga Vamos Ya está GG O sea Le hemos ganado una ronda Si jueves Ha salido Pero hostia tú Hostia tú ¿De qué trata el juego? Pues es un autochess Básicamente 8 tíos Con 100 vidas Se pegan entre ellos Haciendo 2 ejércitos Con distintas configuraciones Combinaciones Y cuanto más arriba quedes Más puntos Si es que ya no puedo rascar Nada O sea Ya está todo hecho Pero Sangra el tío Sangra Ahora me lo ha movido Toda la izquierda Vamos Vamos Ese Sankin El doble aturdido De Sankin No tenemos Kunka Pero tenemos Ese Sankin Madre mía Cómo sumonea Cómo sumonea No ha tirado muy bien El disruptor La nube Medusa 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 Te lo tienes que hacer Mira todo lo que tienes ahí Medusa Está sola Está muy sola Está muy sola La revientan La revientan Las wars Tío ¿Cuánto daño se ha dado Medusa? 12.000 Pero es que cada Venomancer 7.000 Prácticamente Teníamos Teníamos égida Esto se está haciendo Ya insufrible El otro tío Está diciendo En plan de Por favor Que se acabe ya Vale Vamos a jugar algo Con el posicionamiento Ok Se lican Hostia Los ha cambiado otra vez Qué cerdo Londruis 3 Va a picar mucho ese oso Mi Londruis Silenciado Venga Mete otro oso Hermano Let's go Otro oso Oh yeah Dos rondas Dos rondas Ya Vámonos Así que no puedo hacer ya Nada O sea Si sacasen los 3 Venomancer Sería el puntazo Crucé los dedos Todo se puede Está imposible Waves Tenemos que bajarle O sea Voy a pillar esto Para venderlos A ver Vamos a separar Aquí viene el Draco Este me va a dar pal pelo Yo creo que no tengo Waves para reventar A este bicho No tengo nada De Waves Igual si acumulamos Bastante de sangrar Oh yeah Si eh Me podía haber salido El objeto de daño De la muerte Para Medusa Realmente Pero bueno Podría haber salido Un Dédalo Un más 80 Un Venom El Venom El Venom What the fuck Tío Uno de oro Mi mala gestión Se está liando Fermolina Ojo que se viene El banquito What Chaval Que daño Me ha hecho eso Medusa No dejes que invoque Aquí ni Peter Mamma mia El disruptor Ese que bueno Hostia Que le hacemos otro A lo mejor Está sudando A lo mejor Está sudando No se esperaba Este comeback Ojo que se viene El Venomancer Nice Esto no puedo tocar nada O sea no puedo tocar nada A ver como se pone Vale Formación de 9 Tux Derecha El giro What Has separado En el último momento Venga Medusa Disruptor Es el shankin Venga dirro Venga dirro Ven tirado Me sirve Me sirve Me sirve Me está sirviendo Me está sirviendo Ojo Incredible Pero si tenía 90 vidas Este pago Hay que tener mucho cuidado Pues si también No tienes ejida No tiene ejida Tiene frenzy Pero no tiene ejida Ok Siempre lo cambian En el último momento Venga Disruptor Aguanta Disruptor No tío No ha podido tirar la nube Este igual se me va No ha podido tirar la nube Vamos Medusa Vamos Medusa Que se va a ir Que se va a ir Que se va a ir Madre mía Medusa Madre mía Medusa Madre mía Medusa Mi hija se va a llamar Medusa Hija Medusa Ven aquí Papá ¿Por qué me llamo Medusa? No lo sé Hija mía Fue un día Increíble gente O sea This is Minecraft Se huele a comeback Se vino Se vino el comeback Ho 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 Gracias.